de inversiones inmobiliarias y colegio seminario menor de las condes. Muy buenas tardes, es hora de noticias en agricultura, la posibilidad de tener elecciones en dos días sigue generando reacciones, nos informa Francisco Arriagada, buenas tardes. ¿Qué tal, Jessica? Muy buenas tardes, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a los dichos emitidos por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien cuestionó la posibilidad de que las elecciones de octubre próximo se realicen en dos días precisando que esto hace imposible poder controlar un eventual fraude electoral. Palabras que han generado ruido en el mundo político y fue el propio Orrego quien hizo un llamado a la memoria a la jefa comunal y también precisó que no se puede cuestionar los organismos que han sido totalmente transparentes en los distintos procesos eleccionarios. Yo le diría a la alcaldesa Matei que recuerde que ella y yo fuimos elegidos en una elección de dos días donde no hubo ningún cuestionamiento y fue absolutamente impecable. En consecuencia, no entiendo su cuestionamiento y su amenaza de posible fraude ante la misma situación dos o tres años después. Yo le pediría a la alcaldesa Matei que si bien ella está en campaña, no meta en la campaña a uno de los servicios más importantes de nuestra democracia que es el 60, que es respetado internacionalmente y que nunca ha tenido un fallo electoral. Palabras de Orrego que se suman también a las voces de centro y también del oficialismo, quienes han criticado los dichos de Matei, precisando que ya existe una experiencia donde se realizaron comicios en dos días y donde no existió ningún tipo de hecho irregular. Informó Noticias en Agricultura. Y no cambiamos de materia, vamos a lo económico, las ventas del comercio en la región metropolitana. Felipe Sobarso nos informa. Según el índice que elabora mensualmente el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, las ventas presenciales minoristas de la región metropolitana registraron en enero, un alza anual de 4,9% y en febrero de 8,5%. De esta manera, los dos primeros meses acumulan un crecimiento de 6,7%. A su vez, el trimestre móvil diciembre-febrero registró un alza de 2,3%, pasando terreno positivo tras 19 periodos de bajas y confirmando el cambio de tendencia que comenzó a evidenciarse en el último cuarto del año pasado, según dice el gremio. Las ventas presenciales del retail de la región metropolitana parten en 2024 con mejores resultados, reafirmando el cambio de tendencia que se viene evidenciando desde los últimos meses del año pasado, tras un 2023 que estuvo marcado por fuertes caídas en el comercio minorista, dijo la gerenta de estudios de la CNC, Bernardita Silva. Sobre el resultado, Silva explicó que influye una menor base de comparación, sobre todo en artículos eléctricos y vestuario, y también el efecto calendario en el caso de febrero, al registrar este año un día más al ser bisiesto. Informó Noticias en Agricultura. Tenemos 26 grados, la máxima para hoy será de 30, despejada la tarde. Sigan en compañía de nuevas voces y que tengan buenas tardes. Noticias a la hora, la más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de Independencia, Excelencia en Administración de Inversiones Inmobiliarias y Colegio Seminario Menor de las Condes. Independencia, Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde mil novecientos noventa. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificando en activos logísticos y comerciales con rentas en UEFE. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por C-Fin Rentas a su corredor de bolsa. En el Colegio Seminario Menor de las Condes estamos preparados para obtener altos puntajes en la PAES, pero el puntaje que más me enorgullece es el que alcanzo en mis valores, gracias a nuestra gran comunidad y espíritu solidario, porque nos educan para la excelencia en calidad humana. Participa del proceso de admisión dos mil veinticinco para kinder y prekinder y sé parte de la verdadera excelencia. Únete a nuestra comunidad educativa. Seminario Menor de las Condes. Ingresa ahora a www.spm.cl Soy Katrin Echaiz, junto a Marcela Zabat y Bárbara Reboñedo, te esperamos de lunes a viernes a las cinco de la tarde, acá en Mirada Belved, todos los temas que quieres saber y escuchar todos los días por Radio Agricultura. Tendencias políticas, economía y contingencia, acompañada de los mejores panelistas a través de la noventa y dos punto uno y en todas las plataformas de Agricultura. Katrin Echaiz, Bárbara Reboñedo y Marcela Zabat son Mirada Belved, todos los días a las cinco de la tarde por Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, noventa y dos punto uno en Santiago, en La Serena y Coquimbo, cien punto tres. En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Con Enel puedes elegir un mañana mejor y en AFP Capital queremos ser tu AFP. Encuentra todos los servicios que necesitas con un solo clic. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. ¿Se le ve cómodo a Juan Pablo Rodríguez? Una cosa así como en Costa Rica. Oye, pero Juan Pablo Rodríguez está, no sé, en un quinchito. Pásate un vetado, ábrete un vinito o algo. Es como esto de conectarse así nomás, güey. Oye, todo lo contrario. Estuve buscando permanentemente un lugar para poder conectarme con conexión relativamente estable. Así que espero que, espero que funcione bien y pido disculpas a ver si el fondo no es el más, el más formal. Oye, bienvenido Juan Pablo Rodríguez, que además, efectivamente está fuera del país, pero ha estado participando de una serie de encuentros, si no me equivoco, de Atlas, hasta donde, hasta donde me, hasta donde me he enterado. Así que, no es que esté de vacaciones. Efectivamente. Ahí Tomás, si me permite estar en 30 segundos para explicarle a quienes nos escuchan. Claro, nos invitaron de Atlas, que es una red de centros de estudios mundial, a explicar un poco el proceso constitucional chileno. Particularmente hay mucho interés y la verdad sea dicha, si bien durante el proceso hubo interés, yo creo que ese interés sigue para desentrañar las causas fundamentalmente que permitieron ese histórico rechazo del 4 de septiembre. Así que ese es el motivo por el cual me encuentro acá en el Caribe. Bien, pues. Ya, pero eso fue, eso fue el domingo, ¿no? O digo, fue el fin de semana, ¿no? Eso fue el jueves y el viernes. Eso fue el jueves y el viernes, efectivamente, Juan. Muchas gracias por la, por la aclaración. Pero seguimos acá para, para trabajar un poco más de acá. Sí, la reunión, me parece muy bien. Hay que hacer networking. Y además si uno va al Caribe a trabajar, obviamente, hay que seguir un ratito más. Hay que ir a un par de días, claro. Falta la guayabera, no más. Pero se te viene muy bien, Juan. Muchas gracias. Oye, Jorge Acosta, bienvenido, que llega tarde el programa, una vez más. Aquí estamos, una vez más. Feliz, contento. Saludos, sí, al amigo de Uber que me trajo, estábamos escuchando aquí la agricultura. Saludos. Juan Lago, bienvenido, ¿cómo estamos? Encantado, encantado de estar con tres grandes amigos. Oye, Juan Lago lo hace tan bien que se repite el plato, ¿eh? Cuenta, viene los martes, viene los miércoles. Cuando me necesito. De repente baja de piso en el edificio, pero qué vamos a decir. Yo soy un soldado. Un soldado. Un soldado a la causa. Oye, partamos entonces. Es que no sé con qué partir, porque una opción es volver a conversar de un tema que se instala, o que tiene que ver con esto de la presión ciudadana, la presión ciudadana, el Partido Comunista. Vi, mientras estaba armando la pauta, la Romy, que hacía declaraciones Luis Cordero nuevamente en la línea, pedirle la renuncia al general de Carabineros, que ya es insólito. O sea, había un nivel de irresponsabilidad. Y además una falta de autoridad del presidente de la República, que es impresentable. Y de la ministra del interior, incluso. Por supuesto. Hay un tema tributario interesante que ha pasado medio colado, un acuerdo de Marcel con la DC, que busca subirle el impuesto a las personas. Hay hartos temas circulando en la agenda pública. ¿Con qué partimos, Jorge Acosta? Yo creo que es bueno que cerremos lo de ayer, porque hay antecedentes nuevos que tienen que ver con que el Partido Comunista dice que es malintencionada la declaración de Chile Vamos, que dice que el Partido Comunista va a utilizar medidas violentas para llevar a cabo lo que no pudo conseguir con las urnas. Y bueno, esta es la etapa que uno conoce. Uno podría describir el guión de cómo actúa el Partido Comunista y siempre termina, cierto, en esta etapa de la victimización, del anticomunismo, de que me están acusando de algo que no era. Y hoy día en la mañana escuchaba en una radio amiga una entrevista de Diego Vela, presidente de revolución democrática. Y decía, a ver, ¿por qué la derecha se entusiasma tanto en criticar estas cosas si ellos también hacen marchas por la vida? Mira, lo dijo dos veces. La UDI dijo también, hace marchas por la vida, la derecha hace marchas por la vida. Pero la UDI no convoca a la marcha por la vida. Primero la UDI no convoca a la marcha por la vida. Y segundo... De hecho, la candidata a la UDI no cree en la vida. Los que hemos organizado y participado en todas las marchas por la vida en los últimos más de diez años, te puedo asegurar que nunca se ha conocido un hecho violento asociado a la marcha por la vida. Incluso más, el único acto violento era de extremistas de izquierda que agarraban a patadas en cierta parte a los pobres cabros jóvenes que estaban ahí participando de esta actividad. Por lo tanto, la desfachatez de comparar esto. Y lo segundo que dijo Diego Vela, que oye, esta entrevista no tiene desperdicio. ¿No lo fue tú? Fue en Radio Duna en la mañana. Este gallo, una visión del mundo dijo, a ver, a ver, a ver, si hasta el propio presidente Piñera dijo, reconoció lo importante de la marcha de los dos millones de personas, aquí les punta la democracia, esto es maravilloso. Pero oye, si nadie criticó la marcha de los dos, no sé, por haber sido dos millones de personas, por si no se sientan mil personas. El problema era la bomba, el problema era los saqueos, el problema eran los incendios, el problema es quemar el metro, el problema es la angustia que sentíamos todos los chilenos cuando veíamos por la tele, como se quemaba el país por todos los costados. Esa era la angustia. Si tú querías hacer una marcha de dos millones de personas, o menos, porque yo creo que era mucho menos, fantástico. Ahora, la poca habilidad que tuvo el gobierno para darle relato a eso también es otro gran problema, digamos, pero equiparar las dos cosas, yo creo que es una deshonestía intelectual. Y por último, lo que decía este tipo, Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, ni más ni menos, decía que él estaba de acuerdo con esta estrategia porque todas las luchas que se habían dado en el pasado, como la gratuidad y las conquistas que se habían dado en el pasado, eran gracias a la movilización social. Bueno, y de nuevo describe y relata de cuerpo entero que lo que no lograron con las urnas, lo que no lograron con los votos, lo que no lograron a través de las instituciones de la democracia, lo quieren lograr por la fuerza. Y el mejor ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando tú haces situaciones como las que estamos viendo hoy día el gobierno, que la gran mayoría de los chilenos quiere tener, ¿cierto?, sus ahorros en sus cuentas individuales y está en contra de la mayoría de la gente y quiere utilizar unos pocos ideologizados para torcerle la mano al destino. Oye, yo creo que si hay alguien que no debería hablar de representación popular es Diego Vela, un presidente de un partido fantasma como Revolución Democrática, un tipo que fue elegido con menos de mil votos con un 4% del padrón DRD. Es verdad, no lo olviden. Es decir, como una persona así de un partido fantasma como Revolución Democrática se va a rogar una representación popular que ni siquiera tiene dentro de su partido político. Votó un 4% del padrón electoral y un 84% votó por él, es decir, menos del 4% votó por Diego Vela, y eso es una cosa que hay que tener en la presente. Yo creo que en relación con la marcha ahora, me enteré que es de dos millones, en esa época se hablaba de un millón de personas. Bueno, ahora es de dos millones y va a ser de tres, quizás cinco años más. Yo creo que también había un problema político aquí por parte de, no solo el presidente Piñera, sino que casi todos, yo diría a salvo la excepción de José Antonio Kast, todos se obnubilaron con eso, todos cambiaron su forma de ver la política a causa de esa marcha, y yo creo que basta con ver los tweets de ese día. La idealización. Y el único, y el único tweet que no fue ese, y eso hay que reconocerlo, fue el de José Antonio Kast. José Antonio Kast dice, mira, esto es impactante, pero eso no va a hacer cambiar la opinión que yo tengo y la visión que yo tengo sobre Chile. Pero eso sí lo hizo con, con Santiago Piñera, sí lo hizo con Felipe Kast, sí lo hizo con todos. Bueno, representaste al Piñerismo. A Carla Rubilar también, como el campo. Exactamente. Fíjate que hay, a lo que decía, lo que decía Jorge, porque Jorge cuestionaba la incapacidad del gobierno, darle un relato. Claro. O una conducción política. Pero hay una cuestión también de interpretación, porque muchas veces se dijo, esto es una marcha pacífica, solidaria, el presidente Piñera ponía tweets y todo lo demás. Y claro, se nos preguntaba, ok, y el presidente Piñera, o la ministra de Rubilar, en su minuto, o el ministro Blumel, ¿podían ir a marchar junto a los manifestantes a ver si era tan pacífico, solidario y expresivo, en el genuino descontentro social? Probablemente no, probablemente lo agarraran a matar. Porque ahí no había simplemente un movimiento, una movilización social espontánea. Obviamente había algo de eso, pero había también cierta articulación política de sectores contrarios al gobierno, que buscaban en definitiva, lo mismo que buscaba el del Partido Comunista, traspasar el poder a las calles, para tratar de derribar al gobierno de turno. Entonces, ahí hubo evidentemente un error de lectura, de interpretación, de ser capaz de comprender la naturaleza política de lo que se estaba viviendo en las calles, la conexión que tenía políticamente hablando con la violencia que se estaba ejerciendo, y por supuesto la respuesta que se da a eso. Porque fíjate que hoy día hay una carta en el Mercurio de Gonzalo Blumen, titulada presión social, y dice, hoy le llaman presión social de la ciudadanía. Ayer era rodear con movilización de masa la convención constitucional, avanzar hacia una ruptura democrática constitucional, protestar contra las alzas del transporte, desde la movilización social y la desobediencia colectiva, o gobernar con un pie en la calle y otro pie en la moneda. El lema apunta siempre lo mismo, lograr por la vía de los hechos lo que no logran por la vía democrática. Que sería interesante si es que el gobierno, en particular el ministro Blumen, no lo hubiesen concedido todo esto a la izquierda cuando era el gobierno. Porque la verdad es que cuando el gobierno del presidente Piñera se ve forzado al tomar un acuerdo por la nueva constitución y por la paz, supuestamente, dos días después de que la oposición te dijo, oye, el proceso constituyente se inició por los hechos en la calle. Exacto. Bueno, entonces, pareciera ser que esta vía es efectiva. El problema no es que ellos lo hagan, el problema es que tú no tengas autoridades lo suficientemente corajuda que hagan valer el Estado de Derecho y estén dispuestos a asumir los costos que tienen efectivamente enfrentar este tipo de actuaciones. Porque la verdad es que a nadie le puede sorprender esta actitud al Partido Comunista. Lo que es inaceptable, incomprensible, es que tú tengas un Estado de Derecho incapaz de hacerse valer y una democracia representativa incapaz de hacerse valer por la falta de valentía de quienes están. Mira, es una cuestión de lógica. Para que funcione la presión social tiene que haber un presionado que se da. Exacto. Gonzalo Blumen fue uno de ellos. Juan Pablo Rodríguez. Perdón, Juan Pablo. Mira, yo supongo naturalmente todo lo que se ha dicho. Te agregaría lo siguiente. Es evidente que la izquierda chilena, especialmente en los últimos cinco años, ha demostrado el ser obsecuente, sino cómplice con la violencia política como manera de conseguir cuestiones que no han podido conseguir por los votos, por las urnas, ¿no? Mostrando una vocación poco democrática o antidemocrática. Pero ojo que también, porque acá la respuesta, si uno se quisiera poner el, como abogado del diablo, es obvio, si acá nadie está justificando la violencia. Lo que estamos diciendo es que la presión social son marchas pacíficas y naturalmente que la democracia ampara las marchas pacíficas, pero ampara las marchas pacíficas. No se ve sustituida por las marchas pacíficas, tampoco las protestas, las marchas, por mucho que convoquen un millón de personas, dos millones de personas, tres millones de personas, eso sustituye a las instituciones de una democracia representativa liberal, ¿no? Las decisiones públicas en una democracia se toman en función, se pesan en función de los votos, ¿no? De los votos que son capaces de elegir a representantes y ellos expresan la voluntad popular. Detrás de esto subyace al final la misma lógica, porque del Partido Comunista uno conoce más su vocación antidemocrática, pero la misma lógica que viene promoviendo hace 15 años, 20 años, el Frente Amplio en los colegios y en las universidades, la lógica del asambleísmo universitario que para ellos es tan cómodo, ¿no? Como la mayoría de la ciudadanía en general no se va a manifestar, está trabajando, está en su cosa, es relativamente despolitizada, bueno, démosle peso específico no a las mayorías que se expresan en los votos, sino que démosle peso específico a esas minorías organizadas, esas minorías politizadas que en general son ellos mismos y por eso les gusta el voto a mano ensada, por eso les gusta que la asamblea siga y no les gustan mucho los plebiscitos, las votaciones generales y universales y además desde una perspectiva más general del proceso político, creo que esto fue una notificación evidente de un fracaso brutal del gobierno en impulsar su reforma, no fue capaz, en buena hora para Chile, ¿no? De sacar adelante las reformas que ellos pretendían y el camino para esto, creo yo, no es más violencia o porque el gobierno logre determinados acuerdos y permitir que en algo cambie la realidad de las cosas, no es ni la violencia ni las marchas, es el allanarse a la voluntad popular, es allanarse a lo que opina la mayoría de la ciudadanía, es el problema de la reforma tributaria del gobierno, el problema de la reforma previsional es que son profundamente contramayoritarias, el gobierno que tiene una reforma de pensiones, bueno, hágala como la quiere la ciudadanía, con seis puntos de cotización individual, si el gobierno quiere en materia económica avanzar, bueno, en vez de subir impuestos, baje los impuestos de modo tal de crecer y fomentar la mejor política pública que es el empleo, ese es el camino para que el gobierno logre avanzar y no el camino que ya ha demostrado lamentablemente la izquierda chilena de la violencia o bien de la instrumentalización de minorías organizadas y radicalizadas. Oye, fíjate y además complementando lo que dice Juan Pablo, yo creo que toda esta idea de la extrema, no, es que ni siquiera de la izquierda en su totalidad, de que son los movimientos sociales los que generan cambios sociales, es una visión histórica absolutamente falsa, lo que de verdad genera bienestar, lo que de verdad generan cambios sociales es el progreso, es decir, aquí es imposible hablar de una buena calidad en la salud, de una buena calidad en la educación, si no hay progreso económico. Exacto. Por más marchas que se hagan, al final, los únicos resultados que han tenido las marchas en 2006, en 2011 y las que han seguido, es perfilar candidatos políticos, no han mejorado la educación, pero sí han generado cargos para Gabriel Boric, George Jackson, Camila Vallejo, Jorge Charp y muchos, etcétera. Entonces, al final también hay que combatir esa falsa idea de que es necesario el movimiento social para que la gente esté bien. No, es necesario bienestar y ese bienestar se genera en libertad y con Estado de Derecho. Y han generado también, eslogan, que entre otras cosas generan peores condiciones para las personas, como lo hemos visto en educación, en la economía, en delincuencia, en migración. Pero yo quisiera recordar algo que grafica, yo diría, de la mejor manera, la visión que tiene la izquierda y la visión que tiene el resto de las personas con respecto a situaciones como esta. Acuérdense ustedes del jueves antes del 4 de septiembre. Tiene que haber sido el 1 de septiembre del año 2022. El cierre de campaña. El cierre de campaña. ¿Se acuerdan de esa imagen icónica? De la imagen que salió en todos lados de una marcha que la gente izquierda decía 500.000 personas llenaron la Alameda y había una foto que además mostraba al fondo el Cerro San Cristóbal. ¿Se acuerdan o no? Y una lucecita chiquitita y decían aquí está el pueblo 500.000 personas en el en el apruebo del 4 para el 4 de septiembre y ahí arriba arriba el cerro la punta del cerro la derecha ultramontana radical donde hay cuatro gatos. Veamos los resultados. Eso generó eso generó y aquí termino eso generó que incluso en pingorotados encuestadores que consistentemente habían dicho que iba a ganar el rechazo por varios puntos de diferencia el día anterior el sábado enviara por whatsapp a todo el mundo diciendo que mira que quizá en una de esas está todo empatado que estábamos ahí voto a voto que cualquier cosa podía pasar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el 4 de septiembre 8 millones de chilenos le dijeron que no a la propuesta refundacional de la izquierda con la votación más clara más contundente y más mayoritaria nunca antes vista en nuestra historia y nadie más habló de esa posición de la izquierda diciendo que se creía ganadora simplemente porque había llevado mucha gente a las calles entonces no nos quedemos con la presión social no nos quedemos con la vociferante de izquierda porque esa mayoría silenciosa sensata habló contundentemente y lo va a seguir haciendo las próximas. Mira pero al final el gran problema es que nosotros no podemos impedir que la derecha que la izquierda se autoarrogue al representar al pueblo pero lo que sí podemos exigir es que la derecha de una vez por todas represente correctamente a esa mayoría silenciosa y no se deje llevar por canto de sirena y por marcha grande. Fíjate lo que dijo en su minuto pues no hay que dejarlo pasar porque hay mucha persona derecha que le encanta hacer análisis de político en función de lo que dicen dos o tres encuestadores que no son encuestadores sino que son analistas políticos cuestión que es muy ilegítima. Exante publicaba en la entrevista de Roberto Isigson el 2 de septiembre. Gerente Cadem, el plebiscito está en un escenario abierto y depende de los niveles de participación de este domingo. Los días previos había dicho que la elección estaba a San Jaén de fines de marzo. Así es. Mira lo que dice su primera respuesta. La movilización de la prueba en la región metropolitana, los actos sucesivos en maripuntos de Chile y el cierre de campaña en Santiago demostró que la prueba tuvo una capacidad de movilización muy relevante y eso hace que la elección esté en un escenario abierto. El resultado va a depender de los niveles de participación que tengamos el domingo. Y nadie le cobró eso el día domingo. Oye y claro cuando tú ves un resultado que se zanjó por 25 puntos de distancia. La verdad es que. Claro. Uno dice bueno como están perdidos. Y los encuestadores una metodología no es solamente. Por fato. Por supuesto. Oye hagamos una pausa comercial vamos a volver con Luis Cordero vamos a volver con el tema tributario vamos a volver con la municipal también porque parece que Sitchell quiere ir por Santiago. Le han contestado distintas personas. Hoy día viene la senadora María José Gatica diciendo que le parece una locura que Sitchell vaya por Santiago. Lo dice en la segunda porque mostró cero lealtad con el sector. Vamos a hacer una pausa empieza a generar división y algunos nombres de cara a la elección municipal. Esto es Nuevas Voces. En AFP Capital queremos ser tu AFP porque nos interesa que veas Hola hoy voy a contarte sobre la pensión de invalides. La pensión de invalides es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalides y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista. Si la invalidez es aprobada y definitiva, AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo. Si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez, puedes apelar ante la Comisión Médica Central. ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Jorge Acosta, por supuesto, como cada día. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Estamos conversando también con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso. Aprovechamos a saludar a todos los que ya nos escuchan por las distintas plataformas. Por supuesto, los que nos están viendo por YouTube. No olvidar de ponerle me gusta al programa para poder llegar a más personas con nuevas voces y seguirnos en nuestras redes sociales. Nuevas Voces Chile en Instagram y TikTok. Nuevas Voces Chile donde pueden ver los mejores fragmentos de cada programa. Estamos haciendo contenido todos los días y también, por supuesto, suscribirse al canal Agricultura TV en YouTube para poder seguir viendo este programa en vivo. Saludemos doctora Acosta a nuestros auspiciadores, a quien hace posible nuestro programa. Postgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en postgrados.uss.cl. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en Enel.cl. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo, estés donde estés, nos dice AFP Capital. Vamos a entrar, doctora Acosta, a conversar de un tema interesante, porque es interesante por lo insólito, por lo irresponsable, por lo... Porque es un fiel reflejo de lo penca que es este gobierno en el sentido más profundo del término, ¿no? No solo lo incapaz, lo incompetente, sino también la falta de orden interno, la falta de autoridad de los ministros, la falta de autoridad del Presidente de la República, la falta de alineamientos claros para ver quién dice qué y cuándo se dice y en qué circunstancias. Lo poco relevante que resulta para el gobierno que tengamos ministros contradiciéndose en público y la opinión pública absolutamente consternada. ¿Por qué lo digo? Luis Cordero de cara a la formalización del general Yañez. Noticias hace dos horas de la tercera. Cito. Alguien en un cargo directivo debería pensar en no perjudicar la institución que dirige. Si yo supiera que me van a formalizar, lo natural es que dijera que esto es un proceso que no compromete mi principio de inocencia, pero es cierto que yo dirijo una institución. Creo que hay que actuar con lealtad al interés general, que es la institución a la que uno pertenece. Lo que dice Luis Cordero en definitiva es que reivindica su punto en virtud cual le pide al general director Yañez que renuncie, que renuncie de carabineros de Chile. En circunstancias que esto ya lo dijo hace una semana y media en un programa de televisión un día domingo, fue refutado al día siguiente por la ministra Vocero, que era una polémica importante. La ministra Vocera dijo que si el general director Yañez seguía en su cargo era porque el presidente así lo quería. Y hoy día vuelve a decirlo. Entonces, ¿qué esconde el gobierno? ¿El gobierno va a sacar a Yañez? O el punto de fondo es que Luis Cordero aquí dice lo que quiera, nadie se le para, nadie se le enfrenta. Da lo mismo. Y además en algo que está absolutamente fuera de su... De su ámbito de competencia. De su ámbito de competencia. Es decir, la Policía de Investigaciones no depende de el Ministerio de Justicia. Ahora, ¿qué uno puede generar? Exactamente. ¿Y qué es lo que uno puede esperar de, por ejemplo, Cordero, que hable sobre un director, un Ceremi, que hizo tal cosa, un director de un hospital? Es realmente preocupante. Y además es realmente preocupante que la ministra... Claro, puede hablar de minería, la práctica lo ha hecho todos estos meses, digamos. Por eso decían que era como el abogado del gobierno. El abogado defensor, sí. Exactamente. Entonces, en ese sentido se nota un grande pelota en el gobierno. Se nota también que uno también tiene que preguntarse por qué insiste con esto. Porque fue un error. Al final fue un error que lo manifestó en tolerancia cero. Estaba muy seguro de sí mismo, muy encantado de conocerse. Y en ese sentido... Como lo hace habitualmente Cordero. Cuando estaba hablando, estaba muy arriba de la pelota y se puso a hablar de cosas que no le correspondían. Todo el mundo interpretó por las declaraciones, ¿no es cierto?, de todos los personeros de gobierno y por el acto en el cual se encontraron Gabriel Boric con el general director de Carabinero al día siguiente, que había sido un error de Cordero. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Cordero sigue insistiendo con eso? Es realmente impresentable. Juan Pablo. Yo, agregando, diría en primer lugar que parte relevante del oficialismo hay en primer lugar una deslealtad personal muy importante con Yaya, en el sentido de aprovechar la contingencia del caso del director de la PDI para, frente a la opinión pública y al clima de la opinión pública, meterlos en un mismo saco que es una cuestión completamente racional. Se trata de casos completamente distintos. Pero mucho más grave que eso es la deslealtad institucional, diría yo. La deslealtad de, por así decirlo, considerar que es lo que sugiere la afirmación de Cordero, que al final del día va a guiar nuestros mandos institucionales, el general director de Carabineros, eventualmente las comandantes de jefe del ejército y un etcétera que puede ser muy largo, a disposición del particular criterio de un fiscal, que lamentablemente muchas veces actúan de manera politizada, ¿no? Basta que un fiscal diga, mira, voy a formalizar para que demos de baja un comandante jefe, un general director, pero por favor, si la la presunción de inocencia se termina con una condena condenatoria, una sentencia condenatoria, no con la formalización que es un acto de un fiscal, dice, mira, que hay más o menos ciertos elementos que me permiten creer que hay un delito, nosotros vamos a, como dice la palabra, formalizar la investigación, vamos a comunicarle al investigador para que él pueda, para que él pueda defenderse, entonces institucionalmente es muy grave. Y lo tercero, y con esto cierro, creo que hay una incoherencia también muy evidente, porque de lo que se le acusa a Yañez es una supuesta omisión en materia de derechos humanos en el contexto del estallido social. Oiga, los derechos humanos en general son una construcción de entre siglo XIX, siglo XX, y tomó especial importancia luego de la Segunda Guerra, pero si hay un derecho humano que tiene anclaje importante en la historia, es el debido proceso, ¿no? Desde 1215, la carta magna de afán sin tierra, debido proceso que incluye la presunción de inocencia, ¿no? Y por lo tanto, someter, insisto, el Estado de nuestros mandos institucionales a una, comillas, mera formalización, hay que ver más elementos, pero una mera formalización, eso es, efectivamente, quebrantar un derecho humano que asista a todas las personas, cuál es el derecho de la presunción de inocencia, y además en un contexto en donde, a mi juicio, evidentemente, las razones por las cuales se persigue el general Yañez no son razones penales, sino que son razones políticas, porque hay un sector del gobierno, una parte relevante del Frente Amplio, todo el Partido Comunista que detesta a Carabineros, y que no quisieron nunca que cumplieran su rol institucional de restablecer el orden público y el imperio del derecho, y se la tienen jurada, y consecuentemente, porque odian y detestan a Carabineros, y en consecuencia también a Yañez promueven hoy día, a juicio, una infame acción persecutoria para perseguir su destitución. Jorge Acosta. Bueno, yo diría dos cosas. En primer lugar, esto es vergonzoso. La forma en que ejecuta el poder el gobierno es una vergüenza. Recordemos lo que pasó con el director de la PDI, ¿cierto? Sergio Muñoz, cuando estuvo todo el día en vilo, si iba a renunciar o no iba a renunciar, o sea, el presidente de la república iba a pedir la renuncia. Frente a un hecho así de grave, el presidente de la república tiene que tomar la decisión, él, y decir, se va o se queda. Pero no puede estar dependiendo de que le entregue la renuncia el director de la PDI, y al final estuvimos, el presidente de la república estuvo dependiendo de la voluntad del director de la PDI si le entregaron o no le entregaban la renuncia. Y hoy día, como el gobierno no se atreve a pedirle la renuncia al general director de Carabinero, porque no se atreve a sostener su posición de decir que considera que es gravísima la situación en la que está, le manda recados por la prensa. Y no lo hace la ministra del interior, no lo hace el subsecretario del interior, no lo hace, ni siquiera la goce de los gobiernos, lo tiene que hacer el ministro de justicia porque nadie más se atreve, porque el presidente de la república no se atreve a tomar la decisión y asumir lo que esto significa. Por lo tanto, la forma de ejecutar las acciones políticas relevantísimas como esta, no lo está haciendo el gobierno y está de alguna manera, es decir, un chilenismo, pero tirando el traste para las moras, el presidente de la república. Y lo segundo, que es más importante aún, las deslealtad, podríamos decir, de el ministro de justicia, con sus propios compañeros en el gobierno. Porque aquí no solamente le está hablando a señores, aquí le está hablando a Crispi, aquí le está hablando a la directora de presupuesto, aquí le está hablando a todos y cada uno de aquellos que podrían ser formalizado el día de mañana a propósito del caso Fundaciones, ¿o no? O vamos a decir que si es carabinero formalizado se tiene que ir, pero si es un funcionario de gobierno formalizado se tiene que quedar. Porque si saben que van a ser formalizados, bueno, entonces, bueno, convengamos que entonces, si esa es la vara, si ese es el criterio, bueno, deberían hacerlo todos los funcionarios de gobierno y no solamente en carabineros. Y la señal hacia carabineros, hacia no los altos mantos de carabineros, hacia el carabinero a pie, que está en la calle, en un contexto de una brutal crisis de seguridad y crimen organizado, ¿qué señal está dando el gobierno? Que va a perseguir estas supuestas omisiones en materia de derechos humanos, en la persecución del delito, pero por favor, la señal que tiene que ver el gobierno es precisamente la contraria, es decir, vamos a fortalecer nuestra inteligencia para infiltrar a las organizaciones criminales, vamos a pillar a los líderes de estas organizaciones criminales, si están impreganti, lo vamos a justiciar, vamos a respaldar a carabineros de Chile, nos vamos a empezar a inventar teorías abstractas y etéreas de delitos homicidios, de no sé qué cosa, en donde la señal que se le da al carabinero de pie es que si ya está con una camisa de fuerza, se le redobla esa camisa de fuerza. El gobierno nos está notificando y también con lo que conversábamos en el primer bloque, ¿cómo van a volver ellos cuando sean oposición? ¿Van a volver a ser la misma oposición miserable que han sido, que fueron al gobierno del presidente Piñera? ¿Van a volver a ser exactamente igual? En la calle, validando la violencia, deslegitimando carabineros, deslegitimando la policía, promoviendo el descontrol del orden público y recetas que son exactamente las contrarias que Chile necesita en un contexto especialmente crítico de seguridad y crimen organizado. Vamos a hacer una cosa comercial, queridos amigos, vamos a volver a hablar del tema municipal, pero quiero aprovechar de saludar a todos los que nos escriben aquí, Raúl Fajardo que nos escribe como siempre, gran programa, nos dice desde Suecia, Silvia que siempre se conecta muy tempranito, José González que pone mi like número nueve, saludos Tomás invitados al programa, Andrea pone el acuerdo el quince de noviembre fue un pacto de Múnich, Piñera fue Chamberlain y José Antonio Caso de Churchill, interesante ahí para el mismo histórico con la guerra mundial. Oye, saludo a Rodrigo Grabert que nos escribe también, Paola Ramírez, listo mi like de hoy, cariño a todos los panelistas, saludo también, Patricia Isabel Rivas Astorga, buenas tardes a los cuatro, excelente programa, Marta Norte, gracias a ustedes por el programa muy bueno, los escucho todos los días y ahí mi like. Muchas gracias a todos los que nos van ahí ayudando con sus me gusta que son muy importantes para llegar a más personas. Vamos a hacer una pausa comercial en Nuevas Voces en esta conversación con el director ejecutivo de la Fundación Piensa Juan Pablo Rodríguez, con el investigador de la Fundación para el Progreso Juan Lagos, con el doctor Jorge Acosta y en pocos minutos vamos a volver para conversar de lleno con lo que está pasando en materia municipal porque hay novedades, quédate aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista. Si la invalidez es aprobada y definitiva, AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo. Si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez, puedes apelar ante la Comisión Médica Central. ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles o solicita una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea. ¡Nos vemos! Agricultura TV ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Santiago, por la Comuna de Santiago Centro. Ahora, por supuesto, como habíamos comentado ayer, esto no es demasiado pacífico. De hecho, hoy día, la senadora Gatica, María José Gatica, senadora de Renovación Nacional y excandidata a la presidencia de Renovación Nacional, la lista apoyada por Carlos Larraín, por Pancho, Borrego, en fin, sale a decir que es una locura porque demostró cero lealtad con el sector. Esa es la frase que trae hoy día el diario La Segunda. Lo cual te abre ya, creo yo, una discusión que va a ser interesante. ¿Quién va a ir por Santiago? ¿Cuánta unidad o cuánta cohesión genera la figura de Sebastián Sichel? ¿Cuánta cohesión o unidad genera la figura de Mario Desbordes? Que también tenía ganas de ir por Santiago. Y en paralelo, como anunciaba Jorge, el Partido Republicano Informal Mercurio también confirma a su primer grupo de candidatos en la capital. Buscan llevar cartas en Recoleta, Roto Hurtado, en Conchalí, en El Bosque, en Peñanolena, Ignacio Dúlger, en Cerrillos, en San Bernardo, en Maipú, en El Monte y en Talagante. Es decir, se empiezan a conocer nombres. Se conoció el fin de semana que Juan Pablo Rodríguez estaba marcando para ser alcalde de Viña en Panel Ciudadano. ¡Qué grande, Juan Pablo! Por lo tanto, el tema municipal se empieza a abrir y creo yo, algunos creen que esto va a ser miel sobre los juelas, yo creo que no tanto. Es razonable que haya algo de discusión, porque tienen que llegar a buenos candidatos. Yo espero efectivamente que haya pactos por omisión, además, y que lleguemos con un candidato de toda la derecha, derecha en sentido muy amplio, a la elección de octubre. Pero creo que figuras como las de Sichel y otros van a generar un debate que no es menor. No, ciertamente. Lo decíamos ayer, Sichel, yo creo que ha demostrado que no es un representante del sector que genere una adhesión significativa. Podría imponerse la teoría Juan Leonardo Lagos, que me gustó, decir, bueno, vaya candidato en Maipú, vaya a dar la pelea, candidato presidencial contra candidato presidencial, y generaría quizás ahí una reivindicación. Pero la verdad es que en Santiago solamente va a generar que aparezcan otros candidatos. De hecho, entiendo que ya anunció su candidatura Aldo Duque. Aldo Duque. Entonces, no va a faltar el que va a pedir votar por Aldo Duque antes de que Sichel, digamos, si estamos con esas alternativas. Yo quiero escuchar a Juan Pablo Rodríguez, por favor. El candidato, alcalde. El candidato, ya que lo mencionaron respecto de mí, yo lo he dicho, no está hoy en mis planes ser candidato, pero naturalmente agradezco el apoyo de tantos vecinos de Viña en un contexto, además, de una nefasta administración comunal, respecto de la cual desde hace mucho rato, pero dado este apoyo, redoblo el esfuerzo para trabajar y comprometernos a, digamos, a comenzar a recuperar nuestra ciudad de una nefasta alcaldía como la que ha sido Macarena Ripamonti. Y yo creo que Ripamonti y Char son candidatos completamente ganables. Voy a la pregunta, ¿no? Pero en términos estructurales, yo creo que, mirando el lado lleno del vaso, ya voy al lado vacío, pero el lado lleno del vaso en general en las elecciones municipales, hoy día los vientos soplan muy distinto a lo que fue la elección de alcaldes anteriores, y también tenemos votos obligatorios. Y por lo tanto, yo creo que hay una buena inercia, por así decirlo, pero lamentablemente, y este es el lado, a mi juicio, vacío del vaso, creo que lo de Sichel se expresa o es parte también de esto. Creo yo hay una falta de visión por parte del sector político de comprender que, sobre todo en las elecciones territoriales, el trabajo no se puede hacer a tres meses plazo, a seis meses plazo, sino que los liderazgos que buscan posicionarse tienen que hacerse idealmente. Sé que siempre es difícil cumplir el ideal y a veces se le pega excesivamente a las directivas de los partidos, porque a veces no hay mucho historia por ser candidato, pero debes encontrarse alguien que desde el día siguiente, haber perdido una municipalidad, esté trabajando, ¿no? Y que sea uno o dos. Pero me parece realmente inconcebible que comunas muy importantes de Chile sigan existiendo, cuatro, cinco o seis candidatos, ¿no? Y ahora yo sí creo que hay un espíritu de unidad correcto, creo que se va a lograr llegar a un candidato único, va a ser difícil, como toda negociación política, pero creo que ese espíritu está, pero lamentablemente creo que estamos muy atrasados, pero muy atrasados y espero que para futuras elecciones el sector esto pueda profesionalizarlo un poco y pueda tomar decisiones estratégicas con más tiempo. Y con también cierta generosidad que permita disputar de mejor manera, sobre todo elecciones que se presentan en un contexto, a mi juicio, como decida, favorable. Juan. Mira, yo creo que lo de Sichel es sintomático de partidos políticos que no tienen verdadero sentido de urgencia. Yo creo que ya debería estar más o menos zanjado cuáles son los candidatos ya para que tengan tiempo de poder presentarse. Y al final a eso juega Sichel. Sichel juega, llanero solitario, a que me marcó bien una encuesta, a que esto lo hagamos rápido, como dice Tomás Fuentes. No, de nuevo Tomás Fuentes surge, sale a la palestra, ¿no es cierto? Dice, Chile vamos, no puede perder más tiempo. Según todas las encuestas, el único competitivo capaz de ganar en Santiago es Sebastián Sichel. Ojalá Chile vamos, se cuadre con él y que sea pronto. Es decir, al final es como, bueno, se ve cierta modorra y ahí está Sebastián Sichel y ya, hagámoslo luego, cerremos, cerremos luego esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que claramente lo que hace Sebastián Sichel es sintomático de una inactividad que yo creo que ya con el paso del tiempo se va a volver cada vez más impresentable, creo yo. ¿Por qué? Porque además en Santiago hay otros buenos candidatos. Mira, si tú me ponías a elegir entre Sichel y Desborde, mira, yo por último, Mario Desborde, ya pertenece a un partido político, ¿me entiendes? Está dentro de Chile vamos, ya, por último, ya, a pesar de que si va Aldo Duque, votaría por Aldo Duque mil veces antes. Pero cómo no son capaces desde Chile vamos a encontrar a un buen candidato para la Comunidad de Santiago, siendo que es muy importante, una comuna fundamental, que no da lo mismo que en gobierno en esa comuna, ¿me entiendes? Que podemos pasar de ser una ciudad abandonada, porque es un pueblo fantasma ahora en la Comunidad de Santiago, a ser como fue con Felipe Alessandri y el metro cuadrado más caro de Chile. No da lo mismo. Y por eso también, que vuelva Felipe Alessandri también, que se anime. Fíjate, yo creo que... A mí, en lo personal, no me gusta la candidatura de Sichel, menos en la lógica de Tomás Fuente, ¿no? Hagámoslo rápido, que Chile Vamos inmediatamente apoye. Porque, primero, la negociación no es solo con Chile Vamos, hasta donde hemos entendido. Si aquí, efectivamente, hay un espíritu de articulación y de que haya pactos por omisión, se requiere que, efectivamente, todos los partidos que están en la oposición, que están siendo convocados a esa fórmula, no tengan problemas con la candidatura. Yo creo, efectivamente, que Sebastián Sichel... Claro, uno no lo va a condenar por sus actuaciones pasadas, porque se podría reivindicar de alguna forma, pero creo que sus antecedentes no son buenos. Es decir, su comportamiento en la primera y en la segunda vuelta presidencial no fueron los adecuados. Y, por lo tanto, yo creo que tiene que haber algún grado de garantía al sector de que, efectivamente, va a hacer campaña... O sea, si resulta ser candidato a hacer campaña considerando a los partidos, con ideas de derecha, sin ahuyentar a su propio votante, sin pegarle palos a Duque, si es que Duque va... Sino, obviamente, enfrentando a la izquierda, ¿no? Y sin pegarle palos a los posibles candidatos presidenciales. Por supuesto. Eso es una cosa. Si vamos a tener después un Sichel en Santiago, pegándole palos a los otros candidatos presidenciales que no le caen bien... Por supuesto, por supuesto. Segundo, yo le haría tomar un compromiso. Si es candidato alcalde de Santiago, es para ser alcalde de Santiago, y no para competir en la primaria en seis meses más. O sea, yo creo que hay un tema importante. Si Sichel quiere ser candidato alcalde por Santiago, es para reconstruir Santiago. Y no para ocuparla como un trampolín para los seis meses abandonar la comuna. Yo creo que hay un tema que es importante. ¿Pero por qué está pensando en Santiago una en otra? Claro. Creo que hay una pregunta que es importante. Ahora, ¿eso le rebota a varios otros más después? Por supuesto. Yo creo que eso es un criterio que hay que tenerlo... Sí, pero... De manera más o menos clara. Al final, Sichel sigue siendo una persona sin partido, una persona que sin este desorden de los partidos políticos, sin esta inercia de los partidos políticos, sería absolutamente irrelevante. Porque si los partidos estuvieran fuertes, y estaríamos hablando de Rodrigo Delgado bien, como la UDI muy convencida por Rodrigo Delgado, o RN muy convencido por Desbordes, si hubiera más movimiento, si hubiera más sentido de urgencia, obviamente una candidatura en solitario de Sebastián Sichel tampoco sería tan relevante. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que señalar ese sentido de urgencia. Yo creo que eso descansa en una idea que no es verdad. Porque Sebastián Sichel es independiente, pero el que le pide a Sebastián Sichel considerar una opción municipal es la UDI. Es la UDI, exacto. Entonces, hay ahí también un puente que se le genera. Porque claro, no tiene partido. A mí más que no tenga partido, me complica que actúe contra los partidos. Porque que no tenga partido, y si el día de mañana Sergio Melny quisiera ser candidato de alcalde, y él mejor en un lugar, y no tiene partido, yo feliz lo apoyo. Estoy dispuesto a verlo caso a caso. Pero creo que en este caso, primero me parece curiosa la UDI de ofrecerle, y de alcalde, porque no sé qué mérito ha hecho Sichel en el último tiempo, que lo haga reconectar con la base social de derecha a la que abandonó en la primera vuelta presidencial, que terminó con la base social de la derecha, abandonándolo a él también. Eso explica que haya sacado 10 puntos, sacó 10 puntos. El candidato del piñerismo en la primera vuelta presidencial sacó un 10%. Saliendo cuarto. O sea, si no hubiese sido por favor, y con la campaña más cara. Con la campaña más cara, con el apoyo de todos los ministros, de todos los partidos. Entonces, yo creo que hay un tema interesante. Pero además, bueno, yo creo también que acá hay que transparentar quiénes efectivamente están dispuestos a ser candidatos por Santiago, y por qué razones. Porque si la única razón es que estáis marcando en las encuestas. Eso puede cambiar de la noche a la mañana. Por supuesto. Y depende de la encuesta también. Porque yo me fijé en el detalle de la encuesta de la OED el otro día, y no era de mención espontánea. Era de las personas que se nombraban. Entonces, a ustedes le dicen, oiga, entre Sichel, Hasler y no sé quién, por quién vota. Pero no está mencionado Aldo Duque. Tampoco está mencionado Felipe Alessandri. Tampoco está mencionado Mario Desbordes. Da lo mismo. O Pancho Rego. Da lo mismo. Pero, oye, hagamos una encuesta real. ¿Te fijas? Claro. O sea, hagamos una encuesta con todos los nombres que están sonando. Claro. Es una encuesta muy chica. Muy chica. 400 personas. Con una metodología muy mejorable. Entonces, yo creo que hay un... Y lo otro es que esta posición de Tomás Fuente me parece tremendamente ingenua y ilusa y poco comprensiva de la realidad de la Comuna de Santiago. O sea, creer que Sichel es el único que de todas maneras le gana a Hasler. O sea, yo creo que va a ser una elección muy dura. Muy dura. Está muy dura. Con un partido comunista que está en todos los sectores, en todos los barrios. Absolutamente. Y que tenemos los datos históricos de todas las elecciones. Y eso lo conversábamos ayer también. O sea, están ahí los datos que muestran que es un sesgo a la izquierda muy grande el que tiene Santiago. Entonces, por eso es que el candidato tiene que ser muy bien elegido. Porque además, sería una irresponsabilidad que le abriéramos la puerta de par en par con un mal candidato a que Hasler se pueda reelegir y tan fácilmente. Exacto. Ese es un gran, gran problema. Porque además recuerda que cuando el partido comunista llega a una comuna, se enquista inmediatamente. Y es muy difícil sacarlo. Mira lo que pasó en Recoleta. Pregunta alejada. Pregunta alejada. Entonces, no podemos cometer un orden nuevo de esa envergadura. Juan Pablo Rodríguez, Jorge Acosta, Juan Lago, se nos fue el programa volando. Hablamos de varios temas. Pero muy entretenido. Día miércoles. Mañana viene un jueves de historia. Mañana jueves de historia. Si quieren ir Juan Lago de nuevo y a esta lectura ya vamos a tener que invitarlos toda la semana. Va a estar en exclusiva el doctor Acosta mañana jueves de historia. No, también va a estar el profesor Alejandro San Francisco. Su rol de conductor. Vamos a hacer historia contigo, imagínate. Jorge, puro futuro. Puro futuro. Aunque el otro día decían que Alejandro fue capaz de exceder más allá de su disciplina. Decían desde Europa. Desde Europa, porque está hablando del futuro y no solamente de la historia. Así es. Siempre esa mezcla. Oye, dramático. Las canales de televisión informan que el servicio puesto interno detalla fecha de operación renta 2024. Hay una buena noticia para nuestros auditores que es lo que les gusta pagar impuestos. Dramático. Además, le van a subir los impuestos del gobierno. A las personas. Puedo subir los impuestos del gobierno. En fin, los impuestos hay que bajarlos. Pero bueno. Ya, bueno. Diego Vela decía, entre otras cosas, hay que subir impuestos para tener más desarrollo, para tener más crecimiento económico. En fin, para tener más fundaciones. La tiene clarita. Gracias, querido amigo, por su sintonía, gracias por su comentario. Ya viene Deportes en Agricultura. Ustedes quédense en la 92.1 FM. Nos reencontramos mañana jueves, como cada día, a la 1 de la tarde, en una nueva edición de Nuevas Voces. Que estén bien. Chao, doctor. Chao, Juan. Chao, Juan Pablo. Chao. En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Con Enel, puedes elegir un mañana mejor y en AFP Capital, queremos ser tu AFP. Encuentra todos los servicios que necesitas con un solo clic. Producción, Romina Salinas. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y al mundo. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Muy buenas tardes. Noticias en Agricultura. Vamos a partir con información internacional porque con el peor brote de dengue de la historia están en Argentina.